Le platicaba con respecto a la corrupción. ¿Qué se ha venido haciendo a lo largo de tres años de gobierno? ¿Por qué promover un foro nacional anticorrupción? Bueno, vamos a preguntarle al senador Juan Carlos Romero Hicks. Él es presidente de la Comisión de Educación, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología, secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte. Señor senador, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Encantado, buena tarde y con gusto estar con ustedes. A la orden. Este foro nacional anticorrupción, ¿cuál es el objetivo? ¿De qué fecha se va a llevar a cabo, señor senador? Este foro está convocado por los grupos parlamentarios de acción nacional de ambas cámaras, diputados y senadores. José es mi cameral. Porque el año pasado se incluyó en la Constitución la incorporación de un sistema nacional anticorrupción. Y de estos hay que legislar de manera horizontal en al menos 20 leyes secundarias, de las cuales por lo menos 5 de ellas tienen que estar listas para el día 28 de mayo. Y como el periodo ordinario del Congreso de la Unión cierra el 30 de abril y estamos en un país con 12 elecciones locales para Congreso, ayuntamientos y gobernadores y una decimotercera que está en el caso de Baja California para Congreso y ayuntamientos. Necesitamos antes del 30 de abril dejar resueltas varias normas. En el caso de acción nacional, y evidentemente estamos estendiendo la mano y abriendo el corazón para que todos puedan incorporar propuestas. Ya tenemos varias propuestas. Una, para el sistema nacional anticorrupción. Una segunda, una ley de responsabilidad administrativa. Una tercera, con una ley del Tribunal de Justicia Aniciativa. Y estamos trabajando en la parte de fiscalización y en otras consideraciones. Así las cosas, el miércoles 24 de febrero, que es el Día de la Bandera, es un día simbólico, estamos convocando en la sala de la Comisión Permanente de la Cámara de Senadores para atender varias perspectivas. Primero, la visión internacional. Vendrán de la Organización de Estados Americanos, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y otros organismos de Naciones Unidas para darles cuál es el estado de la situación de los sistemas de anticorrupción, en donde, por ejemplo, recientemente en Guatemala lograron determinar, mediante denuncia, la caída del presidente de su país, la vicepresidenta, y en México la corrupción lamentablemente ha escalado a niveles excesivos. Nunca en la historia del país, al menos de quien habla, Juan Carlos Romero Ficks, el Senado de la República por Guanajuato, habíamos conocido los niveles tan escandalosos de corrupción ni en sociedad ni en gobiernos, municipios, estados y federación y en los diferentes poderes públicos. Nos vamos a traer la mirada internacional en el tema anticorrupción y luego, en este primer foro, el 24 de febrero y el segundo probablemente será el 16 de marzo, vamos a abordar las leyes secundarias de las que ya tenemos iniciativas desde agosto del año pasado, algunas de ellas, y otras de noviembre del año anterior, que tienen que ver con el sistema nacional anticorrupción, con la ley de las post-racciones administrativas, combate a la corrupción, y el tema del Tribunal para la Justicia Administrativa. Estamos convocando a especialistas de carácter académico, a la propia sociedad civil organizada, organismos internacionales de Naciones Unidas y de OCDE, entre otros, así como algunos grandes actores que han tenido mucho que ver con el tema anticorrupción. Esto empieza el miércoles 24 de febrero, a las nueve de la mañana y terminará poco después de las tres de la tarde. Tenemos varias mesas convocadas. Estamos esperando una conferencia magistral de parte de la Convención de Estados Americanos. Invitamos de origen al señor secretario general de la OEA, a don Luis Almagro, estamos por confirmar su presencia, o alguien que represente a la OEA. Sabemos que la OEA ha tenido un papel muy significativo en lugares como Guatemala de forma reciente. Queremos ver esa visión internacional. En una segunda mesa, un sistema nacional anticorrupción en donde participarán personas de la Cámara de Diputados. Hemos invitado al presidente del Consejo Coronel Empresarial para poder tener una presencia muy significativa, Juan Pablo Cazañón, porque eso también tiene una forma de aproximación desde el punto de vista de la sociedad, así como también queremos tener en una tercera mesa la Ley de Responsabilidades Administrativas y Combate a la Corrupción, donde estamos invitando a organismos de la sociedad civil organizada de una cuarta mesa de justicia administrativa, donde estarán algunos académicos del CIDE, de Transparencia Mexicana, del Estado Mexicano para la Competitividad, entre otros. O sea, de muy, muy alto nivel, señor senador. Estoy viendo inclusive que el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Allibis, también va a estar ahí. Muchas veces los ciudadanos percibimos con que la corrupción se da a nivel de funcionarios públicos y políticos, pero la realidad es que se ha venido corrompiendo nuestra sociedad. La corrupción emana de todos. ¿Cuál sería el planteamiento del Partido Acción Nacional y qué opinas tú al respecto? ¿Cuál va a ser el planteamiento que van a hacer ustedes? Primero, un reconocimiento de que este cáncer de la corrupción que tiene la característica de invadir sociedad y gobiernos y que tiene una hermana gemela que es la corrupción, está a niveles escandalosos. Nunca, probablemente, en la historia del país había estado a niveles tan excesivos de impunidad. Segundo, que aunque las normas ayudan, no son suficientes. Necesitamos principios éticos, participación ciudadana, capacidad de denuncias, mejores ministerios públicos, mejores jueces y, en el ámbito administrativo, mejores contralorías para poder atajar esta circunstancia que corrió al país. Yo no recuerdo y soy una persona de Guanajuato que tuve el privilegio de ser rector de la Universidad de Guanajuato, gobernador de Guanajuato, director del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y hoy, senador de la República, casos en donde había denuncias y señalamientos tan delicados, tan sensibles y tan preocupantes, desde la oficina de la Presidencia de la República, su señora esposa, el propio secretario de Hacienda. El secretario de Gobernación, ya ver la casa ahí en el club de golf Cantalagua, son señalamientos muy delicados, tenemos que actuar con mucha energía, al mismo tiempo con mucha prudencia, hacer el diseño institucional de nuevas normas que nos den la capacidad de denuncia, la capacidad de corrección, la capacidad de sanción, para poder tener una mejor actuación en este tema que hoy es el gran flagelo. Para quienes hemos tenido recientemente la oportunidad de viajar fuera del país, hacemos una gran comparación que no nos ayuda. Al inicio del pacto por México, aunque siempre será un ojo de ruta con sus consideraciones imperceptibles, se hablaba de un México en cambio, un México con rumbo, y ahora cuando salimos, y me ha tocado hacerlo de forma reciente, decimos la palabra México y de inmediato se asocia a dos palabras, violencia con inseguridad y corrupción. Esto no puede ser permitido, nos daña absolutamente a toda la población, a todos los poderes públicos, y tenemos que actuar. Pues el cambiar la percepción va a ser de muy largo plazo, pero en lo inmediato ¿qué podemos hacer, señor senador? Primero cambiar el sistema institucional, para que precisamente las contralorías sean autónomas, sean independientes, y que no estén sujetas a la autoridad inmediata de los ayuntamientos, los gobiernos de los estados, o el gobierno federal en el ámbito ejecutivo, a que los poderes públicos restantes como son los congresos locales, los poderes judiciales locales, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, los órganos autónomos, sea en derechos humanos, en lo electoral, en educación, el Banco de México, el INEGI, estemos sujetos a escrutinio, y eso implica un cambio de carácter institucional, y tercero, que haya una gran participación ciudadana, porque nadie va a corregir esto sin la vida cotidiana, en la familia, en el barrio, en la colonia, en la comunidad, en la escuela, en la empresa, en el sindicato, en la cooperativa, en todo el tejido social, no se tiene una actitud diferente de ética, hoy lo que requerimos es ética, ciudadanía, con valores estratégicos. Muchas veces hemos visto que se dan este tipo de foros, pero los ciudadanos difícilmente tenemos acceso. Aquellas personas que quieran enterarse de lo que está sucediendo en el Senado, y en este, pues en esta presentación de lo que estás haciendo del foro bicameral, ¿hay algún sitio donde podamos acercarnos para escuchar, ver qué es lo que están haciendo? En los sitios de ambos grupos parlamentarios, el de diputados y senadores, se puede hacer y lo vamos a abrir de manera más directa, va a tener lugar en la sala de la Comisión Permanente del Senado de la República de la mañana a tres de la tarde, y pronto estaremos dando mayores elementos de detalle, ya sea para que nos sigan por internet, o el canal del Congreso de la Unión, o haciendo señalamientos, porque en esto estamos frente a un escenario inédito, donde tenemos estudiosos, y tenemos personas que quieren atajar eso, y evidentemente es un tema que nos flagela a todos, y que no tenemos la solución completa. Y tenemos que participar por el principio, basar nuestros valores morales y éticos. Senador Juan Carlos Romero Hicks, te agradezco muchísimo tus palabras, los comentarios que nos has hecho, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que tuviéramos mayor espacio a fin de ahondar sobre los temas que tienes con respecto a la agenda. Aceptamos la invitación con mucho gusto, en el caso de un servidor Juan Carlos Romero Hicks, coordino la parte de los senadores de Acción Nacional, doña Cecilia Romero coordina a los diputados del mismo partido, aunque debo entender, y así lo asumimos, que esto es más allá de un partido político, es un tema de Estado, es un tema de una visión interinstitucional y que tiene que convocarnos a todas las fuerzas políticas del país y particularmente a la ciudadanía, que estamos una ciudadanía más informada, más crítica, más exigente, más propositiva y más actuante. Pues agradezco muchísimo, señor senador, Juan Carlos Romero Hicks. Muy buen día, lo esperamos el 24 de febrero en el Senado de la República. Muchísimas gracias.